Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. En un rincón tenuemente iluminado del salón de baile, observé a una pareja deslizándose grácilmente por la pista de baile. Sus ojos estaban fijos el uno en el otro, estaban teniendo una conversación silenciosa. El pecho de la mujer subía y bajaba con cada paso, y su pareja la acercó más de lo que ella esperaba. Su figura esbelta encajaba perfectamente con la de él, creando un contraste impresionante. Sus movimientos eran elegantes y suaves, como en una danza coreografiada. Él se movía con la agilidad de un atleta, y ella seguía cada uno de sus movimientos con precisión. Todos los ojos en la sala estaban clavados en ellos, hipnotizados por la conexión emocional que parecía irradiar entre ellos. Tal vez no fuera amor, pero había algo indudablemente fuerte en la forma en que se movían juntos. El vínculo entre ellos iba más allá de una simple amistad. Sus cabellos rubios como miel caían como una marea ligera mientras se inclinaba hacia él, pero no por su propia voluntad. Estaba fuertemente sostenida por su atractivo jefe. Al verlos juntos, no pude evitar sentir una punzada de celos. Después de once años de matrimonio, ver a mi esposa en sus brazos me hizo sentir enojo y humillación. Asistir al banquete anual de premios y agradecimiento en su empresa se había convertido en una especie de tradición para nosotros. No era un secreto para todos los que trabajaban allí que ella era mi esposa. Mientras todos nos sentábamos y observábamos la actuación, sentí miradas buscándome en la multitud, anticipando algún tipo de enfrentamiento. Después de unos cuantos bailes, dejaron la pista de baile juntos y se unieron a otros colegas en una mesa en el centro del salón. No pude evitar notar cómo lo miraba con una intensidad familiar en sus ojos, una mirada que antes estaba destinada sólo para mí. No los había visto en mucho tiempo, pero el disgusto dentro de mí seguía siendo fuerte. Todo lo que podía pensar era que lo inevitable se acercaba. La tensión se acumulaba como en una tetera a punto de hervir. Necesitaba aguantar un poco más. El intento de equilibrar el miedo, el enojo y la amargura hacia la situación actual con el amor, la admiración y la fe que una vez sentí por mi esposa resultó ser infructuoso. A pesar de todos mis esfuerzos, no podía deshacerme de estas emociones conflictivas. Pero al verla alejarse sin dignarse a mirarme, me invadió una ola de desesperación y autocompasión. Bajé la cabeza, sintiéndome derrotado. Después de todos los esfuerzos que hice para intentar arreglar nuestro matrimonio roto, a pesar de mis innumerables intentos de organizar citas, hacer tareas domésticas, tener conversaciones significativas y hacer gestos románticos, ella continuaba distanciándose. Las flores, notas y tarjetas de amor que le dejaba eran tiradas sin pensarlo dos veces. Incluso enviar flores a su lugar de trabajo no provocó ninguna respuesta de su parte. De pie detrás de Mary en el improvisado bar en la esquina de la sala, no pude evitar preguntarme si mi esposa había recibido las flores que le envié. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar. Empujando estos pensamientos fuera de mi cabeza, traté de mantener una expresión impasible y le pregunté a Mary si se estaba divirtiendo. Ella mencionó que a Harold le gustan las bebidas gratis en estas fiestas anuales, y no pude evitar sonreír y asentir en acuerdo. Alcancé mi vaso vacío, repitiendo las acciones de Mary. «Yo también», respondí distraídamente. La ausencia de la esposa de Hasson, quien siempre aportaba elegancia y alegría a nuestras conversaciones, no pasó desapercibida. «¿He visto hoy a la esposa de Hasson?», pregunté, tratando de ocultar mi preocupación. Mary se inclinó hacia mí, sus palabras ligeramente borrosas por el alcohol. «¿O no mencionó que él sí que Hasson le entregó los papeles del divorcio hoy?». Parece que estaba descuidando sus deberes maritales. La revelación de Mary me golpeó como un ladrillo, pero parecía que debido a la intoxicación no prestó atención al peso de sus palabras. Me sorprendieron gratamente los resultados. Después de todo, es viernes por la noche. Tan pronto como llegué a casa del trabajo, nos apresuramos aquí sin siquiera tener tiempo para discutir nada reprimente. Tal vez exageré un poco cuando dije que tomamos el día libre para prepararnos para la noche. Ella tuvo muchas oportunidades para plantear este tema, pero decidió no hacerlo. Me serví otro whisky con Coca-Cola, tomé una copa de vino blanco para Kelsey y me dirigí a la mesa donde ella y Hasson estaban charlando. Estaban tan absortos el uno en el otro que ninguno de los dos notó mi acercamiento. «Kelsey, te traje una copa de vino», dije, entregándole la copa. Ella se sobresaltó ligeramente y exclamó, «Oh, me asustaste». Tomó la copa de mis manos y me dio las gracias, pero la atención incómoda en la sala era palpable. Los demás trataron de evitar el contacto visual, mostrando un repentino interés en el mantel manchado o en algo más al otro lado de la sala. Mientras estábamos allí sintiéndonos incómodos, capté miradas curiosas de los que nos rodeaban, expresando dudas en mis pensamientos y obvia ignorancia. Un joven, no mayor de 25 años, sonreía abiertamente mientras me veía mirar la mesa. Nuestros ojos se encontraron por un momento, manteniendo una conexión silenciosa, después de la cual su sonrisa se desvaneció y dirigió su atención al mantel. El reloj se acercaba a la una de la mañana, lo que significaba el final de la fiesta, y los invitados comenzaron a salir del vestíbulo del hotel, dirigiéndose a casa. Era obvio que Kelsey no estaba del todo lista para terminar el baile con su pareja. Probablemente deberíamos irnos a casa, querida. Aún tengo que llevar a la niñera, y le prometimos que no saldríamos más tarde de las dos hoy, dije, dándome cuenta de que estaba ocupando su tiempo con Hasson. Está bien, creo que deberíamos irnos. Nos vemos el lunes, respondió con una sonrisa. Era agradable saber que este momento incómodo estaba llegando a su fin para todos los involucrados. Fue un placer verte, Hasson, extendí mi mano, y él la encontró con un apretón firme. A pesar de que estaba tratando de demostrar su fuerza a través de su agarre, podía decir que tenía una ventaja física. Era un poco más alto y más corpulento que él. Mientras manteníamos el contacto visual, percibí un atisbo de engaño y complacencia en su mirada. Después de un momento, soltó mi mano y nos deseó buenas noches. Me despedí del grupo mientras salíamos de la sala y nos dirigíamos al coche. El viaje a casa fue silencioso, pero la radiante sonrisa de Kelsey iluminó la oscuridad. Al llegar a casa, Kelsey inmediatamente fue a revisar a nuestra hija Kathleen, y yo me ocupé de Brittany y me preparé para llevarla a su casa. Cuando regresé, encontré a Kelsey ya profundamente dormida en la cama. Después de revisar a Kathleen, rápidamente fui al baño y luego me retiré a una habitación de repuesto para la noche. Ya sabía que no podría haber intimidad entre nosotros hoy. Ha pasado tanto tiempo desde que estuvimos en los brazos del otro. Cerré los ojos, la imagen del techo desapareció y me quedé dormido mientras mi mente estaba ocupada con las tareas que necesitaba resolver al día siguiente. Cuando me desperté temprano el sábado por la mañana, encontré a Kathleen ya en la sala de estar, absorta en su caricatura favorita. Le saludé desde la puerta, preguntándole si ya había desayunado. Sí, respondió con entusiasmo, agitando una cuchara mojada en leche y salpicando accidentalmente gotas en la alfombra. Le recordé que se calmara porque mamá aún estaba dormida y yo tenía que trabajar en la oficina. Está bien, papá, respondió demasiado fuerte, haciéndome reír por su algarabía. Alrededor de las 8.30 am del sábado, contacté a mi abogado en mi teléfono móvil. Buenos días, Bill, soy Matthew Franks, lo saludé. Buenos días, Matt. Creo que esta no es una llamada feliz, respondió, adivinando ya la razón de mi llamada. Confirmando sus sospechas, le informé, así es, es hora de poner el plan en acción. Me enteré de que Hasson presentó una solicitud de divorcio ayer. ¿Crees que Kelsey se reunió con un abogado? Bill respondió, no lo creo, pero me pondré en contacto con ella y lo aclararé. Nos reuniremos en 30 minutos en la cafetería. Mi asistente te pedirá que firmes los formularios notariados. Presentaremos la documentación el lunes por la mañana y luego se la entregaremos a ella durante el almuerzo. Buen plan. Nos vemos pronto, dije. Llegué a la cafetería temprano, saludando al veriste con una leve sonrisa. Pedí un café y me acomodé en un sillón acogedor junto a la chimenea. Mis pensamientos estaban dispersos mientras reflexionaba sobre el giro inesperado que había tomado mi vida. Nunca pensé que me divorciaría del único verdadero amor de mi vida. Es difícil precisar el momento exacto en que te das cuenta de que tu vida cómoda está a punto de cambiar, pero puedes hacer una suposición. Para mí, fue una multa de tráfico, una de esas multas molestas que una cámara emite por pasarse un semáforo en rojo. La foto mostraba al conductor la matrícula del coche, así como la fecha y la hora de la infracción. Cuando recibí la multa por correo, sonreí y supe de inmediato que era cosa de Kelsey. Cuando tenía prisa, siempre encendía las luces. Dudé antes de abrir el mensaje, sabiendo que la única reacción a él serían lágrimas. Un enfrentamiento directo con esta situación sólo conduciría a problemas. En la foto, Kelsey estaba sentada junto a un hombre cuyo rostro estaba oculto. Aunque no podía distinguir sus rasgos, lo reconocí de inmediato. Parecería un momento habitual, tal vez estaban almorzando o yendo a una reunión, pero algo sobre la fecha y la hora, el 5 de marzo, me alertó. No hace mucho, estaba revisando mi teléfono cuando me encontré con nuestros mensajes de texto del día 5. Ella planeaba pasar por casa de Mary después del trabajo para comprar ropa para Kate. Parecía algo común porque la hija de Mary era un poco mayor y a menudo recibíamos bonitos regalos de ellos. Aunque generalmente recordaba que Mary traía cosas al trabajo, no pensé mucho en ello en ese momento. No te preocupes, ¿quieres que prepare la cena? Pregunté. Sí, respondió. ¿A qué hora te espero? Bueno, creo que llegaré un poco tarde, respondió. Está bien, diviértete allí, gracias, nos encargaremos de ello, dijo con una sonrisa. En ese momento, encontré una intersección en Google Maps que estaba en el otro lado de la ciudad desde la casa de Mary. Pero tal vez es solo una coincidencia, ¿verdad? A medida que juntaba todas las pruebas, me resultaba cada vez más difícil ignorar las señales. Kelsey había estado pasando desapercibida desde noviembre y nuestras peleas durante las vacaciones se volvían más frecuentes. Para enero, dejó de interesarse en cómo le tomaba la mano cuando íbamos de compras o caminábamos juntos. Nuestras conversaciones gradualmente se centraron en el trabajo o en Kathleen, dejando atrás las discusiones sobre nuestras aspiraciones, vacaciones familiares y planes para el futuro. Tuve suerte de que desde la infancia tenía un fondo fiduciario que surgió gracias a la sabia inversión de mi bisabuelo en tierras no desarrolladas en el noroeste del Pacífico. A medida que la ciudad se expandía, vendió algunas de las tierras a la comunidad y después de su muerte, heredé los frutos de sus decisiones visionarias. Inicialmente, cientos de miles de dólares se invirtieron en el fondo, que continuó creciendo después de la muerte de mi abuelo debido a la autosuficiencia de mi familia. Nunca tuve que usar este fondo, el saldo de fondo se mantuvo estable e incluso aumentó ligeramente con el tiempo debido a los intereses acumulados. Después de la muerte de mi padre y mi madre, heredé todas sus propiedades y fácilmente las combiné con mis propias inversiones. A pesar de la riqueza acumulada, los tres estábamos a punto de establecernos para la vida. Pero Kelsey y yo decidimos seguir trabajando y aumentar nuestra riqueza antes de la jubilación. Cuando nos casamos, me encargué de firmar un acuerdo prenupcial para asegurar nuestros fondos. A lo largo de los años, actualizamos regularmente el acuerdo prenupcial y los testamentos. Uno de los puntos que nunca cambió fue la cláusula estándar de divorcio, asegurando que en caso de divorcio, nuestros activos permanecerían divididos. En caso de mi muerte o divorcio, se desarrollaron disposiciones especiales con respecto a las circunstancias de mi muerte. Kelsey no habría obtenido ningún beneficio si hubiera estado involucrada en mi desaparición. Para asegurar la equidad y protección, he estado utilizando los servicios legales y financieros de un abogado familiar de confianza durante muchos años. Mientras me preparaba para un posible divorcio, me dirigí a un abogado para pedir consejo y me remitieron al mejor abogado de divorcios local. Concerté una reunión con ellos al final de la semana para discutir posibles opciones, sabiendo que nuestro acuerdo prenupcial sería una base sólida para cualquier procedimiento legal. No me preocupaba por mis finanzas. Matt, una opción es contratar a un investigador privado para aclarar la situación y averiguar si hay motivos de preocupación. Lamentablemente, todos mis detectives están ocupados con otros casos en este momento, por lo que puede llevar varias semanas antes de que puedan ocuparse del tuyo. Entiendo que estés preocupado y no quieras esperar, así que consideremos otras posibilidades, dijo el abogado. Hay una persona que se ajusta a esta descripción, está tratando de empezar de nuevo, pero pocos creen en él. Lo llamamos Larry el despreciable, me dijo Bill. Es un ex policía que fue despedido por diversas quejas y comportamiento sospechoso. Aunque puede ser contratado de inmediato, dudo en aprobar una colaboración a largo plazo con él. ¿Por qué el apodo de despreciable? Pregunté, sonriendo. Prefiero mantener todo bajo control. Si vamos a seguir adelante, es importante tener pruebas concretas. Afortunadamente, el no se sale de la ley, es capaz de recopilar información como fotos detalladas, videos, correos electrónicos y llamadas telefónicas que pueden ir más allá de lo permitido por la ley. Me informaron que sus hallazgos a menudo sirven como prueba irrefutable de infidelidad, dijo el abogado. Podríamos ofrecerle un pago para completar nuestro negocio con él y pasar a un investigador privado más confiable en las próximas semanas, sugirió. Pensé por un momento. ¿Crees que puede empezar a trabajar para nosotros hoy? Pregunté. Lo contactaré para confirmarlo. Actuaré como intermediario en esta situación. En la oficina, te daré las últimas noticias más tarde hoy, ofreció Bill. Parece un plan. Gracias, dije. Llené varios formularios para el abogado, y la persona los presentó a mi contador y dedujo la tarifa de una cuenta comercial separada, no de la mía personal. Kelsey no sabía lo que estaba haciendo porque no tenía acceso a la información. No quería alarmarla, especialmente si mis sospechas resultaban infundadas porque nuestro matrimonio ya estaba pasando por momentos difíciles. Durante este periodo, decidí trabajar en mejorar mi relación con mi esposa. Gracias a mi experiencia de vida, me di cuenta de que los cambios repentinos en el comportamiento suelen ocurrir después de algún evento significativo. No sabiendo qué causó estos cambios en mi esposa y sin estar seguro de que nuestra relación no se podía arreglar, decidí intentarlo de todos modos. Tomé la decisión consciente de hacer de nuestra relación una prioridad asumiendo el papel de un compañero cariñoso y atento. Me dediqué a mostrarle mi amor y aprecio, esforzándome por convertirme en el tipo de esposo que sus amigas envidiarían. A pesar de mis esfuerzos, quedó claro que nuestra relación había llegado a un punto de ruptura. El jueves por la tarde, me pidieron que pasara por la oficina de Bill para discutir nuestros próximos pasos. El detective descubrió un tesoro de pruebas, horas de metraje que los capturaron juntos en momentos íntimos, presentando a una pareja feliz, fotos, registros telefónicos y correos electrónicos personales que pintaban una imagen inquietante. Al observar lo que estaba sucediendo, me debatía entre la admiración por la astucia de los villanos y el disgusto por su traición. El apodo que habían ganado parecía demasiado apropiado. Me senté allí, sin creer que todo era así. Nunca hubiera pensado que algo así era posible. Tratando de averiguar que podría haberla atraído hacia él, no pude evitar mencionar sus características físicas, alto, guapo, bien formado. Estaba bien educado y progresaba con confianza tanto en su carrera como en su vida personal. Hace aproximadamente un año, se hizo cargo del departamento de Kelsey, habiendo trabajado anteriormente como su asistente personal. Su estrecha relación laboral con Kelsey le permitió integrarse en su vida. Hasson fue un destacado jugador de béisbol en la universidad y planeaba ir a la escuela de posgrado, pero una lesión en el hombro sufrida en su último año lo obligó a cambiar de dirección. Era difícil no impresionarse por su éxito. Nunca pensé que Kelsey lo dejaría interponerse entre nosotros. La situación era demasiado complicada. Me sentí sofocado, mi pecho estaba constreñido y mi visión estaba borrosa. Tenía miedo de que pudiera perder el conocimiento. Desesperado por alivio, empujé mi silla hacia atrás y me incliné, presionando mi cabeza entre las rodillas, tratando de igualar mi respiración, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar hasta que la conciencia se aclaró. El sentimiento de pérdida y vacío era indescriptible. Acababa de perder a mi amada, mi compañera, mi amante y la madre de nuestro hijo. En ese momento, me sentí atrapado, y luego solo empeoró. Bill encendió una grabación hecha el día anterior en la que Jason hablaba sobre su deseo de estar juntos. ¿Replimente me amas? Su voz estaba llena de anticipación. Sí, querida. Eres la encarnación de la perfección. Te adoro y sueño con que formemos una familia, tú, yo y Kathleen. Absolutamente, respondió él. ¿Qué piensas de Matt y Shannon? Preguntó ella. Divorciémonos de ellos. Tú te quedarás con Kathleen y podremos comenzar a vivir como una familia feliz. La conversación cayó en silencio mientras Kelsey asimilaba las impactantes noticias que había recibido de su pareja. ¿Replimente me amas, verdad? Kelsey, preguntó él. Sí, por supuesto, respondió ella. Nunca antes había pensado en dejar a Matt. Solo piénsalo, insistió él. Él nunca podrá darte lo que yo puedo darte. Te convertirás en la belleza de cualquier fiesta, parte de la alta sociedad. Tendremos la oportunidad de visitar lugares y experimentar cosas con las que él ni siquiera podría soñar. Escuché el desprecio en su tono e imaginé la expresión en su rostro al pronunciar estas palabras. La idea de perder a Kate me devastaba. Mi hija es mi mundo entero. Seré un padre mucho mejor que este perdedor que ni siquiera puede soñar. Después de un año, ni siquiera querrá visitarlo, dijo Hasson. ¿Por qué lo desprecias tanto? ¿Qué te ha hecho? Había un tono de preocupación en su voz. Para ser honesto, yo también tenía curiosidad. Él no es digno de ti, Kelsey, respondió simplemente. Este hombre carece de ambición y no muestra interés en ir más allá de su posición actual. Parece contento de ser un simple trabajador contribuyendo a la riqueza de otros, dijo Hasson. ¿Sabías que ocupa el puesto de director de fábrica? Su fábrica emplea a 400 personas y ha logrado la mayor producción y beneficio por metro cuadrado en comparación con otras fábricas. Me alegró escuchar que Kelsey sabía esto. Aunque habría preferido que esta conversación tuviera lugar en un entorno más apropiado, como en su comedor. En mi opinión, parece débil y no lo suficientemente asertivo, respondió él, un beta sin impulso ni ambición. En la escuela, incapaz de obtener un MBA, que ha cumplido su tiempo, se puede pisotear en el barro cualquier día de la semana, continuó burlonamente. Hasson, no te engañes creyendo que eres mejor que Matt. No es un débil. Su vida temprana te es desconocida, se juntaba con malas compañías, era bueno con las armas, y casi se desvió por un camino oscuro hasta que finalmente decidió seguir estudiando, esta revelación parecía hacerla sentir orgullosa. Es más fuerte y más resistente de lo que piensas. Por favor, asegúrame que no te involucrarás en una pelea física con él. No quiero que ninguno de ustedes se lastime. Él piensa en Kate, y tú piensas en mí. No puedo negar mis sentimientos por él. Desearía que las cosas fueran diferentes, pero tomaste su lugar como mi pareja, mi amor, hizo una pausa, considerando la lógica de la situación. ¿Cómo sucederá todo esto, y cuándo? ¿Qué es? Preguntó. Terminaremos nuestros matrimonios al mismo tiempo. Necesito hacer algunos preparativos antes de presentar oficialmente el divorcio de Shannon, respondió él, dada sus problemas psiquiátricos y la falta de intimidad en el último año, no será difícil dividir todo por igual. Es poco probable que ella proteste, dijo Hasson. Por supuesto, pero primero necesitas comenzar el proceso de divorcio con Shannon. Ella fue cautelosa, prefiriendo la estabilidad en lugar de arriesgar su estilo de vida actual incluso por el hombre que realmente amaba. Está bien, ahora ven aquí, querida, dijo él. Pedí que detuvieran la grabación porque ya no necesitaba escuchar más. Volviéndome hacia Bill, le pregunté qué debía hacer. Me aconsejó dar el primer paso, pero expresé mi preocupación de que pudiera cambiar de opinión. Bill me tranquilizó diciendo que era poco probable ya que habían llegado al punto donde nada podría hacerles cambiar de opinión. Por primera vez, observé detenidamente al detective, un hombre en sus años 30, en buena forma, atlético, impecablemente vestido con un traje bien ajustado. No era lo que esperaba en absoluto. Era educado y no parecía haber cometido un error en su evaluación. Me di cuenta gradualmente de que empezaba a percibirlo como Larry y no como una persona insidiosa. Sentí que realmente estaba buscando mis intereses a pesar de que yo era quien pagaba la factura. Parecía preocupado y sorprendido por el comportamiento y las palabras de las otras dos personas. Realmente quieres obtenerlo ahora, sabiendo lo que sabes, preguntó Larry. Probablemente tengas razón, Larry, estuve de acuerdo y me volví hacia Bill. Dame uno o dos días para pensarlo y te llamaré. Está bien, eso suena bien, Matt, respondió Bill. Necesito empezar a describir el esquema del documento y luego agregar detalles, o debo detener el proceso si es necesario, preguntó el abogado. Concentrémonos en la primera opción, respondí. Larry se acercó y me entregó su tarjeta de presentación. Aquí está mi número personal, señor Franks. No dude en contactarnos si necesita algo, sugirió. Por favor, solo llámame Matt, respondí. Gracias, Matt, respondió Larry. Conozco a algunas personas que pueden ayudarte en tu búsqueda de venganza si eliges este camino. No es por nada que tengo tal apodo, añadió con una sonrisa. Fue un placer conocerte, Larry. Si necesito ayuda, definitivamente te contactaré. Realmente aprecio tu oferta, aunque no creo que pueda seguir adelante y lastimar a Kelsey. Es bueno saber que tengo un amigo a quien acudir si cambio de opinión, respondí. Larry sonrió y se despidió mientras se dirigía a su coche. La decisión pesó sobre mí todo el fin de semana. Me costaba concentrarme en cualquier otra cosa, y que no parecía notar que estaba pensando en el futuro de nuestra familia. Me di cuenta de que tal vez ya había tomado una decisión por todos nosotros. Estaba lleno de dudas, ira, miedo y decepción. Lo más doloroso era la humillación y la sensación de perder el sentido de masculinidad. Toda mi personalidad giraba en torno a mi trabajo y mi familia. ¿Quién sería sin ellos? La idea de que Kathleen pasara al siguiente capítulo sin mí me molestaba mucho, y la idea de que este hombre arrogante criara a mi hija me enfurecía. Me lo imaginaba llevando a mi hija al altar el día de su boda. Mis emociones eran un completo desastre, y ninguna cantidad de alcohol podía traerme claridad. No fue hasta la mañana del domingo, sentado en el porche trasero de la casa y frunciendo el ceño por un dolor de cabeza, que me di cuenta de que probablemente iba a perder a mi esposa a pesar de todos mis intentos de resistir. Vi el desprecio en sus ojos y me di cuenta de que ya había perdido a mi familia. Ahora solo quedaba determinar cómo y bajo qué circunstancias perdería todo. De repente, me vino a la mente un dicho familiar, lidera, sigue o quítate del camino. No quería retirarme y no quería seguir ciegamente a estas personas traicioneras. Y solo tenía una salida, asumir la responsabilidad y liderar. El lunes por la mañana, llamé a Bill para discutir nuestra situación. Hola Bill, soy Matt Franks, dije. Buenos días, Matt. ¿Has hecho algún progreso en resolver el problema? Preguntó. Sí, tengo un plan. Necesito que completes todo el papeleo necesario, incluidas las fotos legales que Larry envió. Lo dividiremos 50 a 50, expliqué. Hubo un breve silencio, tras el cual preguntó, ¿estás proponiendo vender la casa? Confirmé, sí, usamos un préstamo a bajo interés de mi fondo fiduciario para comprarla. Esencialmente, pagándonos a nosotros mismos. Cualquier ganancia que recibamos se dividirá equitativamente. Pagaré el monto total del préstamo junto con los intereses que hemos acumulado a lo largo de los años. Además, transferiré 200 mil pesos a Kelsey de mi fondo fiduciario como muestra de gratitud. Tal vez este gesto suavice su actitud porque sabrá que no quedará completamente sin medios de subsistencia. Estoy decidido a obtener la custodia principal de Kate, aunque entiendo las dificultades que me esperan. Tal vez Larry pueda revelar información comprometedora sobre Hasson que ponga en duda su idoneidad como padre de una niña pequeña, dije. Escuché que fue un miembro popular de una fraternidad en la universidad. Quizás el éxito se le subió a la cabeza. Espero que Larry pueda hablar con él al respecto. Tengo un plan de respaldo para Kate si no logramos obtener la custodia principal. Por favor, redacta un acuerdo de custodia compartida lo más detallado posible. Hice una pausa brevemente para que Bill tuviera la oportunidad de recordar. Además, estoy considerando demandar a Hasson por alienación emocional e involucrar a su esposa, Shannon, en la situación. Quiero que ella sea consciente de lo que está pasando. Respecto a ella, quiero que idees un nuevo plan de divorcio basado en su infidelidad. Estoy dispuesto a pagarlo. Ella merece ser responsable por sus acciones, añadí enojado. Podemos entregar los papeles a ambos en una habitación separada, pero sé que eso no resolverá todos los problemas, dijo Bill. También necesito que ella firme un contrato conmigo, añadí. Puedo empezar a llenar los formularios necesarios incluso sin su cooperación. Puedo hacer mucho, detalló Bill. Lo entiendo. Solo quiero revolver un poco las cosas. Quiero presentar una demanda contra la empresa de Kelsey por permitir que ella iniciara una relación con su jefe. Me preocupa que no haya estándares morales en la empresa que prevengan ese comportamiento, especialmente dadas las dinámicas de poder en las relaciones con su superior inmediato. Entiendo que esto puede no llevar a consecuencias significativas, pero es importante resolver este problema y ver qué se puede hacer, agregué. Matt, prepárate para costos potencialmente altos y gastos aumentados mientras resolvemos este asunto, me advirtió Bill. Tengo que asegurarme de que estos dos no obtengan más dinero del que les corresponde legítimamente. Como mi padre siempre dijo, cuando contratas a un abogado, básicamente estás negociando un precio, concluí. Bill rió ante mi comentario sarcástico sobre los abogados, coincidiendo en que mi padre era sabio. Recuerda, no tienes que darle los fondos de tu fondo fiduciario. Gracias a un seguro acuerdo prenupcial, me recordó. Lo sé, Bill. Después de pensarlo durante el fin de semana, llegué a la conclusión de que sin cargarla financieramente, podría hacerla más receptiva a mis peticiones. Y francamente, ella lo merece. Ella puso mucho esfuerzo y me apoyó mientras ambos ahorrábamos dinero para el futuro. Esperaba que le diera una ventaja sobre Hasson, y ella no tendría que depender tanto de él cuando estuviera sola. Realmente se merece algo mejor, pero no voy a dejar que ese mentiroso de Hasson me quite más de lo que ya me ha quitado, fruncí el ceño al expresar mis pensamientos, sintiendo que mi esposa debería haber sido todo lo que necesitaba. Sólo la idea de que Hasson se hiciera cargo de la vida que pensé que debía ser mía me llenaba de desesperación. Aunque me sentía traicionado por Kelsey, siempre traté de ser honesto con ella y tratarla con respeto, incluso si no era mutuo. Encontré consuelo en la certeza de que Kathleen eventualmente entendería y apoyaría mis decisiones cuando viera cómo nuestra familia había sufrido. Me abstengo de presentar una solicitud por ahora. Prefiero que todo esté listo y esperando en el ala. Quiero esperar a que ella tome la iniciativa. De esta manera, puedo pasar más tiempo con Kate en nuestra casa familiar. Entiendo que llegará un momento en el que tendré que actuar, pero quiero esperar hasta el último momento en que ya no pueda manejarlo más, le dije a Bill. Lo entiendo. Podemos dejar todos los documentos sin firmar y notarizados hasta que te sientas listo. Puedo trabajar desde casa los sábados por la mañana para que puedas contactarme durante el fin de semana, me informó Bill. No podremos presentar los documentos hasta el lunes por la mañana, pero puedo hacer arreglos para que alguien esté en las puertas cuando habrán y presentarlos el mismo día, sugirió Bill. Está bien, haremos eso, acordé. Después de despedirme, saqué la tarjeta de presentación de Larry de mi bolsillo y marqué el número. Larry respondió, Matt Franks, ¿cómo estás? Bien, respondí. ¿Estás listo para la travesura? Dudé. Sí, pero espera mi señal, dije. Está bien, no hay problema. ¿Qué necesitas saber? Preguntó. ¿Podemos concertar una reunión personal? Pregunté. Claro, dame una hora, respondió. Suena bien, contesté. Ya estaba esperando a que llegara y se estacionara en el estacionamiento. Después de tomar café y merendar, se sentó frente a mí. Quiero recolectar todos los archivos desagradables, fotos, videos, grabaciones, todo lo que necesitamos para averiguar cómo enviar esto anónimamente a Shannon Stanton. Tal vez por correo electrónico, expliqué. No hay problema. Conozco a alguien que trabaja en la web oscura, dijo Larry antes de finalizar la conversación. Estuve pensando en publicar un video en un sitio web para adultos o enviar mensajes inapropiados a los padres o colegas de Kelsey, sugirió Larry. Es astuto, pensé para mí mismo, pero Kelsey aún tendría que quedarse en la ciudad. No quiero que se avergüence tanto que se vaya con Kate. Y ella aún me importa aunque ella no sienta lo mismo por mí. Empujé un sobre con cinco mil pesos en efectivo hacia Larry. Esto debería ayudarte a empezar, pero si necesitas más, solo avísame, dije. Larry tomó el dinero y asintió. Tres mil pesos deberían ser suficientes, dijo Larry. A pesar de su temperamento duro, al menos es directo. Puedes quedarte con el monto restante como pago adelantado. Puede que necesite tus habilidades especiales en el futuro. No te olvides de ser cuidadoso hasta que me ponga en contacto contigo. Quiero sorprenderlos y tengo motivos específicos para que ellos tomen la primera acción. Además, deberíamos recopilar información sobre los problemas de salud de su esposa. Su historial médico podría influir en nuestras decisiones futuras. ¿Estás a la altura de la tarea? Pregunté. Absolutamente, respondió. Bill me pidió que recopile información sobre cómo Hasson fue a la escuela. Necesito algo que pueda usar en su contra si nos vemos atrapados en una batalla por la custodia, dijo. Asentí en comprensión y tomé algunas notas en mi cuaderno. Después de terminar nuestro café, discutimos su carrera en la aplicación de la ley y todos nuestros conocidos mutuos. Después de completar la reunión, nos estrechamos la mano y cada uno siguió su camino. Eso fue hace tres meses. Mis pensamientos fueron interrumpidos por la aparición de Bill acompañado de su asistente y Larry. Es hora de partir, preguntó Bill cuando todos habían tomado asiento. Sí, parece que sí, respondió Larry. No estamos seguros de si Kelsey ya consultó con un abogado, dijo Bill. No vi nada en su correo electrónico, agregué rápidamente después de la llamada de Bill. Lo revisaré nuevamente hoy y tendré una respuesta para el lunes por la mañana, dije. Larry sonrió y me guiñó un ojo travieso. ¿Y Hasson? ¿Tiene algún esqueleto en el armario? Pregunté, anticipando el chisme. Oh, definitivamente, confirmó Larry. Junto con su fraternidad, estuvo bajo investigación por cargos de cometer un delito, acoso con el uso de drogas ilegales en fiestas de chicas. Me dieron copias de las pruebas, que entregué de inmediato a Bill. Bill me miró, asintió y dijo que las guardaría en caso de que las necesitara en una audiencia de custodia. Sacando los documentos en los que habíamos estado trabajando arduamente durante los últimos meses, me condujo a la línea de firma. Después de firmar, el asistente de Bill notarizó el documento y me dirigí al grupo, en particular a Larry. ¿Podrías averiguar a quién contrató Shannon Stanton como abogado y decirle a Bill al respecto? Si es competente, ¿podrías compartir nuestro expediente legal con él? Pregunté. Bill preguntó por la competencia del abogado, a lo que respondimos que si no era adecuado, entonces encontraríamos la manera de contactar directamente a Shannon. Larry y yo acordamos que podría no valer la pena enviar a un tercero. Larry asintió, sorbiendo su café, y Bill se volvió hacia nosotros. ¿Puedo recoger los documentos el lunes por la tarde? Pregunté. ¿Entregaré personalmente los documentos a Kelsey e informaré sobre la situación antes de entregárselos oficialmente el martes? Acordó Bill, asintiendo con comprensión. Luego instruyó a su asistente para que preparara el servidor para el martes. Además, me gustaría que Hasson y su asistente fueran notificados el martes por la tarde. Creo que también deberíamos contactar a Shannon, ya que necesitará información pronto. Bill, por favor, comparte el expediente con el abogado de Shannon el lunes por la tarde. Si no interfiere con mi conversación con Kelsey el lunes por la noche, entonces todo debería estar bien para el miércoles, dije. Matt, ¿has pensado dónde va a quedarse Kelsey el lunes por la noche? Preguntó Bill. ¿Hay algún problema si se queda en la casa unos días? No hasta que obtenga una orden de restricción y ella esté de acuerdo con eso. No quisiera dormir con ella, respondí. Desde un punto de vista legal, creo que no es un problema, pero podría confundirte, dijo él. Me preocuparía cómo un abogado más poco ético podría usar esta información, comentó Bill. Está bien, le daré una semana para que encuentre un lugar. No veo nada malo en eso, respondí. Oh, ¿quieres decir dormir en la misma cama? Pero según nuestros documentos legales, temporalmente estoy a cargo de la casa y de Kate, ¿verdad? Pregunté. Sí, hasta que su abogado presente una moción y cancele todo, o hasta que lleguemos a un acuerdo mutuo, respondió Bill. Me refería a que realmente dormimos en la misma cama, dije. ¿Puede crear una vibración extraña cuando se aplica? Comentó Bill. Pero no te preocupes, ahora definitivamente no dormiremos juntos, se volvió hacia Larry y preguntó. Oye, ¿qué has averiguado sobre la salud de Sanon? Larry respondió, ha estado luchando contra la depresión y el trastorno bipolar durante muchos años. Los medicamentos que tomaba destruyeron su libido, así que el señor maravilloso comenzó a buscar otro lugar para él. Bill añadió en tono de broma, no creo que queramos saber cómo te enteraste de esto. Larry solo sonrió y negó con la cabeza, y Bill fingió estar sorprendido. ¿Esto tiene algo que ver con nosotros? Pregunté. No en este momento, respondieron. Puede volverse importante más adelante, especialmente durante la discusión de custodia cuando decidamos quién vivirá con él y cuándo. Deberíamos considerar incluir esta condición en el borrador final, dijo Bill. Mientras hablaban, Bill tomaba diligentemente notas en su iPad. Después de charlar unos minutos más, terminamos gradualmente nuestra sesión estratégica y regresamos a nuestras tareas diarias. No me sentía bien todo el fin de semana, ya que no podía quitarme la carga de tareas que debía completar el lunes. A pesar de mi estado de ánimo, Kelsey no parecía darse cuenta de nada, lo cual no esperaba que realmente facilitara mi vida. Llamé a mi tía el domingo y organicé que recogiera a Kathleen de la escuela el lunes y la dejara allí durante la noche. Me daría la oportunidad de tener una conversación seria con Kelsey sobre algunos asuntos familiares importantes. Afortunadamente, mi tía vivía en una granja fuera de la ciudad, y a Kathleen realmente le gustaba jugar con sus perros y alimentar a los animales. Además, llevará a Kathleen a la escuela el martes por la mañana. Decidí que le contaríamos las noticias a Kathleen el martes por la noche. Informé a Kathleen que iba a casa de su tía, y ella parecía preocupada pero al mismo tiempo un poco desconcertada porque tenía que esperar hasta el martes. Expliqué que mamá y papá necesitaban estar solos para discutir todo. A regañadientes, ella estuvo de acuerdo. Esa noche dormí en la habitación de invitados, y de nuevo, Kelsey no dijo nada al respecto. Parecía aliviada cuando vio que me había ido a dormir a la habitación de invitados el domingo por la noche. Me acosté y pensé en la próxima conversación con Kathleen. Después de revisar la lista de verificación y confirmar mi plan, finalmente me dormí. A la mañana siguiente, hablé con el vicepresidente de producción, informándole de la necesidad de una semana de descanso. También contacté a mi asistente y al gerente senior de producción para asegurarme de que estuvieran completamente informados de todos los detalles necesarios durante mi ausencia. Más tarde ese día, entré inesperadamente en la oficina de Bill y encontré a Larry allí. Noté una pila de documentos sobre la mesa, y el bullicio en la oficina indicaba que todos estaban trabajando duro. Bill se acercó a mí sosteniendo una pila de papeles en sus manos. Matt, presentamos documentos ante el tribunal esta mañana, y aquí están los documentos de Kelsey a tu solicitud. Hemos programado la presentación oficial de documentos en tu casa a las 9 a.m. del martes. ¿Te parece bien? Acepté los sobres y respondí, sí, me parece bien. Planeo convencerla de que se tome el resto de la semana libre. Te avisaré si hay algún cambio. Genial, está bien, dijo Bill, tomándose un momento para recoger sus pensamientos. Larry encontró al abogado de Shannon, quien resultó ser muy impresionante. Bill le envió todos sus documentos, y el abogado parecía estar listo para acusarlo de adulterio y obtener una mayor parte de sus bienes que el 50 a 50. Aseguró a Bill que no tomaría ninguna medida hasta la mañana siguiente, así que todo parecía prometedor. Basándonos en llamadas y correos electrónicos recientes, Kelsey tiene programado reunirse con su abogado la próxima semana, preguntó Larry con cautela. Matt, por favor, avísame si necesitas ayuda adicional. Está bien, esto provocó otra mirada aguda de Bill, indicando su preocupación por nuestra situación. Creo que está bien, le aseguré, con la esperanza de evitar más complicaciones. Parece que Kelsey y Hasson se encargarán de todo. Después de dejar la oficina de Bill envíe rápidamente un mensaje de texto a Kelsey, ¿vendrás a casa a una hora razonable hoy, alrededor de las 5.30 pm? ¿Por qué preguntas? ¿Está todo bien? Preguntó ella. No es nada especial. Me distraje un poco durante el fin de semana y quiero ponerme al día esta noche. He organizado con la tía Alex que recogerá a Kate esta noche y se quedará con ella durante la noche, dije. He decidido cocinar una cena casera. ¿Tienes alguna preferencia? Pregunté. Eso es muy amable de tu parte. Por supuesto, estaré en casa a tiempo, respondió. La cena se servirá a las 5.30 pm, dije. No pude evitar sentirme culpable por ponerla en esta situación, pero últimamente, parece haberse convertido en un hábito. Esperaba que ella creyera que simplemente soy muy dulce y cariñoso. Kelsey llegó a casa a las 5.15 pm y fue a cambiarse mientras yo preparaba la mesa y colocaba la comida. Servía cada uno de nosotros una copa de vino y ya me había sentado a la mesa cuando ella se unió a mí. Mientras ella daba sorbos tranquilamente, compartimos los platos y tuvimos una conversación ligera. Parecía completamente ajena a lo que nos esperaba. Después de terminar la comida, ambos retiramos nuestros platos favoritos. ¿Querías planificar algo? ¿Qué pasa? Preguntó ella, mirándome de reojo. No, pensé que después de nuestra conversación querrías tomar una semana libre, respondí en voz monocorde, tratando de no mostrar emoción. ¿Por qué debería hacer esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntó ella. Lo sé, Kelsey, comencé, poniendo el sobre sobre la mesa frente a ella. Ella lo miró, luego a mí, dando un sorbo de vino. Se acerca de tu relación con Hasson y que vas a solicitar el divorcio, dije. Después de tomar un sorbo de vino, tosió ligeramente y me miró en blanco. Podía ver cómo giraban las ruedas en su cabeza, tratando de unir cómo me enteré de esto y qué debería hacer en esta situación. Finalmente, se dio cuenta de lo que estaba pasando y preguntó, ¿qué tipo de estafa es esta? Abrí el sobre y le entregué las fotos. Cuando las miró, sus ojos se abrieron y bajó el vaso. Observé cómo las lágrimas le llenaban los ojos y comenzó a sollozar, un signo de sus emociones abrumadoras. Lo siento mucho, Matthew. Nunca quise que esto pasara, susurró, con la voz quebrada. Se quedó en silencio, mirando la mesa frente a ella. Entiendo, Kelsey. He sabido de tus planes desde hace mucho tiempo. He tenido tiempo para pensarlo, la tranquilicé. Estoy profundamente decepcionado por tus acciones y me causa un gran dolor. Tomé un descanso para recomponerme y suprimir mi creciente enojo. Lo único que quiero saber es si hice algo que te empujara hacia Hasson, pregunté. Su respuesta fue una rápida negación seguida de un retiro culpable y avergonzado hacia la mesa. Afirmó que yo no hice nada así. No hiciste nada para alejarme. Fuiste un esposo y padre maravilloso. Simplemente me enamoré de él, confesó, haciéndome sentir tanto decepción como alivio. Supongo que no hay nada que pueda hacer si simplemente dejaste de amarme y elegiste a Hasson sobre mí. Él logró ganarse tu corazón y reemplazarme en él. Ahora yo era impotente para detenerlo. Nuestro matrimonio ha llegado a su fin y solo quedan las formalidades. Escribí los términos de nuestro divorcio y se los entregué. Aquí está el acuerdo que propongo. Ya he completado todos los trámites necesarios, así que no tienes que preocuparte por eso. Si estás de acuerdo con mi propuesta, los puntos principales serán los siguientes. El acuerdo pronuncial sigue vigente, por lo que no hay necesidad de discutir mi confianza. Propongo vender toda la propiedad común y dividir por igual las ganancias, incluida la casa. Como inicié el proceso de solicitud primero, solicito la custodia completa de Kathleen y una pensión alimenticia mínima, agregué. Estoy dispuesto a tomar un enfoque flexible para organizar visitas. Seguiré proporcionando seguro para Kathleen, pero tendrás que obtener tu propio seguro. Puedes conservar tus propios fondos, inversiones recibidas en el matrimonio y la herencia de tu madre. No tengo intención de tomar lo que legítimamente te pertenece. Todas las inversiones que hemos hecho juntos se dividirán equitativamente. Kathleen y yo nos quedaremos en la casa hasta que se venda, respondí. También estoy contribuyendo con doscientos mil pesos de mi fideicomiso para ayudarte a instalarte. Te aconsejo que consideres hacer un acuerdo pronuncial para asegurar tu propiedad en caso de que tu hija son lleven a cabo sus planes. Lo principal para mí es que no sufras ninguna pérdida. Quiero que seas independiente y autosuficiente, y no necesito ningún apoyo financiero de tu parte, concluí. Mientras ella procesaba la información que recibió, hice una pausa para observar su reacción. Creo que debería llevarme a Kathleen. Necesitará una madre cuando crezca, dijo firmemente. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero esta situación se puede resolver a distancia mediante visitas y llamadas telefónicas. Para ser honesto, no confío en Hasson con nuestra hija. Sé que él tiene la intención de manipularla en mí contra con regalos y su falsa cortesía. Como no puede tener un hijo propio, parece que quiere el mío. Ya he hecho concesiones al permitirle tener a mi esposa, pero no permitiré que tenga a mi hija. Si es necesario, estoy dispuesto a discutir el tema de la custodia, añadí. Hice esta oferta como un gesto de buena voluntad cuando noté lo enrojecido que estaba su rostro durante una conversación tormentosa sobre Katie Hasson. Él nunca le hará daño, y esta decisión depende en última instancia de mí. Eliminar la influencia de su madre no es un paso positivo en este proceso, amenazó. No importa lo que pase, se quedará conmigo hasta que encontremos otro plan. Puedes quedarte en la habitación principal durante algunas noches o incluso una semana hasta que todo se aclare, sugerí. Mi amor por ti sigue siendo inquebrantable a pesar de las dificultades que enfrentamos. Creía que éramos un equipo listo para luchar juntos contra el mundo, pero tus acciones me causan un gran dolor y confusión. Haré todo lo posible por manejar la situación con misericordia y compasión, pero mi mundo se desmorona a mi alrededor. No quiero lastimarte como tú me lastimaste a mí. Por favor, entiende que si escalas la situación o involucras a otros en ella, no dudaré en tomar medidas de autodefensa. Recuerda que tengo recursos a mi disposición que superan cualquier cosa que tú o Hasson posean, respondí calmadamente. Mi comportamiento había cambiado y ahora podía escuchar la rabia en mi voz. Soy capaz de ser firme cuando estoy bajo presión. Ella ha visto este lado de mí en el pasado. Así que vamos a resolver esta situación con calma y dejar que los abogados se ocupen del resto. Es muy importante para mí mantener la cortesía y el respeto hacia ti cada vez que nos comuniquemos. Es importante para nuestra hija Kathleen ver cómo nos llevamos. Estoy decidido a que ambos desempeñemos un papel activo en su vida, informé, con la esperanza de evitar una larga y amarga discusión. Tengo tiempo libre hasta el final de la semana y, según los requisitos de la ley, debes ser oficialmente notificada, lo cual debe ocurrir en nuestra casa a las 9 am. No quiero que te sientas incómoda en el trabajo, así que tal vez deberías tomar también unos días libres. Entiendo que será difícil para ambos estar en casa en este momento, pero creo que sería mejor reunirnos con Kathleen mañana por la noche o dejarla en casa el miércoles para discutir la situación, sugerí. Kelsey ya había dejado de comer y no parecía sentirse bien. Creo que finalmente se dio cuenta de la gravedad de sus acciones. Solo ella puede culparse a sí misma por las consecuencias. Me despedí de ella deseándole buenas noches, sintiendo que necesitaba tiempo para reflexionar sobre la noticia. Ella se retiró al dormitorio, cerrando la puerta tras ella. Dado que ya había trasladado la mayoría de mis ropas y necesidades diarias a la habitación de invitados, no debería haber habido más problemas. Me puse en contacto con mi tía y le conté sobre el asunto familiar en el que estábamos trabajando, y amablemente acordó dejar a Kathleen una noche adicional y traerla de vuelta el miércoles por la mañana. También hablé con Kathleen e informé que no iría a la escuela al día siguiente. Estaba un poco desconcertada, pero no se opuso. Le aseguré que mi madre y yo aclararíamos todo el miércoles. Mientras ordenaba y me preparaba para acostarme, escuché a Kelsey hablando consigo misma detrás de la puerta cerrada como si estuviera teniendo una conversación telefónica. Más tarde, escuché sollozos suaves. Estaba lamentando que nuestro matrimonio hubiera terminado. A la mañana siguiente, escuché a Kelsey prepararse para trabajar temprano y bajar vestida informalmente. A las nueve en punto, abrió la puerta para recibir su paquete, excepto las fotos y transcripciones que había estado revisando en su habitación la noche anterior. Inmediatamente después, agarró apresuradamente sus llaves y bolso y salió corriendo por la puerta. No especificó a dónde iba, pero tuve la impresión de que se estaba reuniendo con Hasson, su abogado o alguien más que pudiera estar de su lado. Más tarde ese día, Bill llamó para decir que Hasson y su empresa habían recibido nuestras demandas. Para mi sorpresa, Hasson también recibió una contrademanda de Shannon. Bill hizo hincapié en la importancia de mantenerse vigilante y cuidadoso, ya que había rumores sobre amenazas de Hasson contra mí. Nunca pensé que Hasson pudiera ser tan estúpido, considerando que siempre había tenido todo lo que quería. Pero por si acaso, saqué mi pistola calibre .45 de la caja fuerte, me aseguré de que estuviera cargada, armada y cerrada con llave, y la puse sobre una silla. Sentado a ver la televisión, unas horas más tarde, mientras estaba parado en el fregadero, un BMW negro se detuvo frente a mi casa, y un enojado Hasson salió de él con un bate de béisbol. Al darme cuenta de la gravedad de la situación, regresé rápidamente a la silla donde mi teléfono móvil me esperaba. Sintiéndome seguro detrás de la puerta cerrada con llave, marqué rápidamente al 911 y reporté que el novio de mi esposa estaba afuera con un bate de béisbol. Varios autos fueron enviados a mi dirección. Cuando escuché otro auto llegar a la casa y luego gritos, me di cuenta de que era Kelsey. De repente, hubo un chillido fuerte en la casa. Mi corazón comenzó a latir rápidamente cuando la puerta principal se hizo añicos y Hasson irrumpió en la casa furioso. Eres un bastardo. Me hiciste perder el trabajo. Arruinaste mi divorcio, gruñó, con la boca llena de espuma. Puse mi mano derecha en el mango de la pistola. Sentirlo me calmó. Hasson balanceaba el bate y escuché a Kelsey gritar, suplicándole que se calmara. Me llevé a tu esposa, y ahora voy a acabar contigo y llevarme a tu hija, gritó. Le permití avanzar unos cinco pies antes de sacar la pistola. Era evidente por sus ojos entrecerrados que sus decisiones eran cuestionables. Sostenía el bate alto, pero su efectividad a una distancia de 25 pies era dudosa. El sonido del disparo resonó fuerte y agudo desde la recámara. Siempre me enseñaron a apuntar tres veces al blanco, así que disparé rápidamente dos veces seguidas. Cuando Hasson se frenó, su siguiente paso me pareció vacilante, lo que hizo que tropezara y cayera justo cuando la tercera bala salía del cañón. Noté un movimiento repentino en la puerta, pero estaba demasiado concentrado en lo que hacía como para prestarle atención. De repente, una bala pasó zumbando y se incrustó en la puerta delantera rota, pasando cerca de Kelsey. Hasson colapsó en el suelo, primero de rodillas y luego boca abajo. Una cacofonía de gritos y el ensordecedor sonido de un disparo llenaron mis oídos, haciéndome darme cuenta de lo ruidoso que era en una habitación tan estrecha. Sirenas sonaron a lo lejos, seguidas de gritos frenéticos de la policía, sin ser conscientes de la gravedad de la situación. Pusieron a Kelsey boca abajo y la esposaron frente a una puerta abierta. Sus gritos y protestas resonaron continuamente. Los eventos que se desarrollaron me dejaron aturdido, y finalmente mi atención fue atraída por la pistola apuntándome en la cara y los comandos urgentes del oficial de detenerme y soltar el arma. Cuando volví en mí, obedecí su orden y entregué la pistola. Las siguientes dos semanas fueron un torbellino de caos y estrés. Hasson resultó herido por un policía en la escena del crimen. Más tarde, supe por informes policiales y declaraciones de testigos que simultáneamente recibió mi demanda y documentos actualizados de divorcio de su esposa. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que las fotos comprometedoras las había obtenido yo. Kelsey estaba a su lado cuando abrió el sobre que recibió de su esposa y confirmó que ella también tenía un juego de esas fotos. Poco después, fueron convocados juntos a la oficina del vicepresidente, donde confesaron su aventura. Sin estar conscientes de las posibles consecuencias, los directivos decidieron despedir al director gerente por tener relaciones con una subordinada. Sabiendo que mi solicitud no sería considerada, esta decisión me convirtió en objeto de la ira de Hasson, quien creía que lo había ofendido al hablar en contra de sus acciones. Inflamado de ira, tomó un bate de recuerdo de su oficina y se dirigió a mi casa, buscando venganza por lo que percibía como traición. Kelsey lo vio desde la ventana de la sala de conferencias en el segundo piso y rápidamente dedujo a dónde iba. Apresurándose a interceptarlo en el camino de entrada, intentó calmar la situación antes de que pudiera hacerme daño. Ninguno de ellos sabía que yo había sido advertido de su inminente llegada y estaba listo para enfrentarlos. Tratando de evitar que Hasson entrara en la casa, Kelsey recibió un ojo morado por su estallido de rabia. Afortunadamente, escapó de más lesiones, pero la prueba la persiguió durante varios meses más en forma de pesadillas recurrentes. Solo hablé con ella un par de veces en medio del caos de los interrogatorios policiales, las audiencias judiciales y las visitas al tribunal. Nunca entramos en una conversación profunda sobre los eventos que tuvieron lugar en nuestra casa. Kelsey era solo una sombra de su antiguo yo, la pérdida de su esposo e hija en menos de un día tuvo un gran impacto en ella. Nunca pudo recuperarse de esta tragedia. A pesar de que se mantuvo en contacto con ella durante el proceso de divorcio, después de que se completara, pareció distanciarse gradualmente. Kelsey no resistió ni contrató a un abogado para impugnar el divorcio. Como resultado, no tuve dificultades para obtener la custodia de Kathleen. Para mi asombro, constantemente se negó a cumplir con sus obligaciones financieras. Bill retuvo su parte por un tiempo, pero eventualmente me la devolvió un año después. Ella nunca regresó a nuestra casa, sino que vivió con su familia hasta que desapareció durante el ataque contra mí. Hasson resultó gravemente herido durante la detención y pasó mucho tiempo en el hospital. Después de eso, cambió completamente. Se obsesionó mucho con su fracaso y llevó un estilo de vida recluso. A pesar de varias visitas supervisadas a Kathleen, a menudo eran incómodas o improductivas. Me aseguré de que Kathleen siempre estuviera lista para estas visitas, sin importar si habíamos sabido de Kelsey o no. Lamentablemente, Kelsey solo apareció cuatro veces. Oí que Kelsey se volvió adicta a analgésicos y otros medicamentos recetados que se suponía que la ayudarían a encontrar paz y estabilidad. Para cuando desapareció, había perdido su trabajo, amigos y todo su dinero. Ni Kathleen ni yo ni nadie más que la conocía tuvimos la oportunidad de contactarla, y ella nunca nos contactó. Su desaparición nos dejó sin esposa y madre. Como resultado, tuvimos que vender la casa sin saber que había sido de ella. Mi hija y yo hemos estado haciendo esfuerzos para reconstruir nuestras vidas después de un evento traumático. Buscamos ayuda de psicólogos para enfrentar el dolor. Asistí a terapia durante seis meses, pero al final tuve que dejar el dolor a un lado y concentrarme en criar a mi hija y avanzar. Kathleen, por otro lado, pasó varios años con un consejero tratando de llegar a un acuerdo con el divorcio y la desaparición de Kelsey. Ella tuvo que resolver muchos problemas psicológicos. Me llevó tres años darme cuenta finalmente de que estaba listo para comenzar a salir nuevamente. Unos meses después de esta realización, conocí a una mujer increíble llamada Joy. Ella trató nuestro pasado con increíble comprensión y respeto. Nuestra relación se desarrolló lentamente, mucho más lento de lo que cualquiera de nosotros hubiera querido, pero eventualmente dimos el siguiente paso y entramos en una relación física. Después de unos dieciséis meses, decidimos casarnos. Yo y yo criamos a Kathleen como nuestra propia hija, pero nunca sentimos la necesidad de expandir la familia. Nuestras vidas se volvieron más estables y completas a medida que avanzamos juntos. Con el tiempo, nuestros mayores problemas se relacionaron con los momentos decisivos en la vida de Kathleen, su graduación de la escuela secundaria y la universidad. A pesar de que Larry fue contratado repetidamente en un intento de encontrar a Kelsey, cada pista finalmente llevó a un callejón sin salida. Se creía que Kelsey había encontrado un final trágico en la soledad y el desespero. Fue una prueba difícil, pero perseveramos y finalmente encontramos una salida.